La Administración Municipal de Susacón, en cabeza de su alcalde, el arquitecto Jairo Alonso Rincón Quintana, ha venido trabajando arduamente en pro del bienestar y desarrollo de la comunidad. De esta manera, el municipio de Susacón ha recibido la entrega de una unidad médico-odontológica en un acto que estuvo acompañado por el alcalde del municipio, el Consejo Municipal, Personería Municipal, Policía Nacional y Comunidad en General. Este evento tuvo para el deleite del público la presentación de grupos musicales como la banda sinfónica El Roble y el grupo musical Fusión Carranguera. Estamos muy orgullosos, afortunadamente, de poder entregar esta unidad móvil de salud para el municipio de Susacón. Afortunadamente, por medio de una cofinanciación, de una gestión del doctor Umperroa Sarmiento, del Ministerio de Salud, del municipio de Susacón, de los honorables concejales y de todas las autoridades del municipio, hoy podemos hacer esta entrega de esta unidad para el servicio de toda la comunidad susaconense. En días pasados habíamos entregado el Centro de Integración Ciudadana, el cual también beneficiará a toda la comunidad susaconense y a todo el departamento, a toda la provincia de Norte y Gutiérrez, para cualquier actividad que se pueda desarrollar en estos momentos. De igual forma, se contó con la presencia del excongresista, el doctor Umperroa Sarmiento, quien también ha logrado gestionar recursos para el progreso del municipio. Para la adquisición de la unidad médico-odontológica, el Ministerio de Salud aportó cerca de 180 millones de pesos y la Alcaldía Municipal la suma de 130 millones de pesos. Fue una gestión iniciada por el señor alcalde, que afortunadamente dio resultado, y hoy estamos en los frutos de ese trabajo. Una gestión que se hizo con el gobierno anterior, con el ministro de Salud anterior, con el ministro de Hacienda anterior, donde el señor alcalde presentó el proyecto y lo que nosotros teníamos que hacer era la gestión, acompañamiento a él, porque él nos pedía que lo acompañáramos a golpear las puertas y con el mayor gusto lo hacíamos, porque esa es nuestra tarea, defendiendo los intereses de nuestro departamento y más los intereses aquí de Susacón. Asimismo, la doctora Alexandra Suárez, gerente de la ESE, manifestó. Muy contentos, llenos de gozo, de alegría, porque por primera vez Susacón recibe una unidad médico-odontológica, la cual pues será de gran beneficio para todos los susaconenses. Y de igual forma, para Susacón se vienen grandes proyectos en cuanto a infraestructura vial. Hemos realizado y presentado proyectos importantes a la gobernación de Boyacá, y pues el señor gobernador muy amablemente ha querido gestionar y destinar algunos recursos importantes para el arreglo de las vías del municipio de Susacón. Por otra parte, el municipio ha realizado gestiones a nivel nacional y ahorita inician la adecuación de 11 vías importantes del municipio para tener una malla vial eficiente, para incentivar el turismo, para incentivar el desarrollo del municipio. Más o menos esta gestión se realizó por unos 1.100 millones de pesos. De esta manera, con la entrega de subsidios y mercados a la población por parte de la administración municipal y la prestación de los servicios en salud, se seguirá mejorando el bienestar y la calidad de vida de los susaconenses.